Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de la plataforma de Netflix y aprenderemos acerca de cómo podemos utilizar Netflix sin necesidad de iniciar sesión con una tarjeta de crédito por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, con más de 182 millones de suscriptores en todo el mundo Netflix es el gigante del streaming que domina sin discusión el panorama de la industria del entretenimiento durante los últimos años y es que cada vez son más los que registran en esta plataforma usando los datos de su tarjeta de crédito pero déjame decirte que existe una opción para poder ingresar o iniciar sesión sin necesidad de esta ya que en algunas ocasiones no dispones una tarjeta de crédito para poder iniciar sesión en Netflix pero antes de que empieces a ver este video es importante que sepas que los trucos que te voy a mencionar en este video son completamente legales por lo que no vas a poner en riesgo tu cuenta o algo por el estilo para que de esta manera puedas disfrutar de todos los servicios que te ofrece Netflix de una forma completamente legal para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro ordenador y una vez acá dentro de la página principal de Netflix por lo general la mayoría de las personas simplemente presionan donde dice iniciar sesión y luego en suscribirse ahora ahora simplemente colocan su correo electrónico le dan comenzar luego le dan a siguiente colocan su contraseña le dan nuevamente a siguiente siguiente y cuando seleccionan su plan se dan cuenta que para continuar necesitan una tarjeta de crédito o débito y esto puede llegar a ser un problema si eres una persona que no tiene una tarjeta de crédito o débito o simplemente no quieres asociar tu tarjeta dentro de esta plataforma y por esta razón te voy a enseñar acerca de cómo puedes disfrutar de Netflix sin necesidad de una tarjeta de crédito para esto vas a necesitar la ayuda de diferentes páginas o tiendas en línea una que te voy a recomendar se llama simplemente ingresas dentro de esta página y vas a buscar una tarjeta de regalo de Netflix y acá vas a seleccionar el país donde la vas a canjear que por lo general debes seleccionar Estados Unidos o una región cercana luego lo único que debes hacer es seleccionar la tarjeta de regalo y posteriormente la compras la puedes comprar ya sea con Paypal, tu cuenta bancaria, etc. déjame decirte que esta plataforma es completamente segura aunque este mismo procedimiento lo puedes hacer en muchísimas plataformas e incluso si está disponible en tu país puedes comprar tarjetas de regalos en algunas tiendas como por ejemplo OXXO, etc. una vez que tengas tu tarjeta de regalo lo único que debes hacer es dirigirte a la página principal de Netflix y una vez acá vas a buscar donde dice Netflix canjear y entras en la página principal que debe tener este enlace netflix.com slash redem para que de esta manera ingreses el código o el PIN de tu tarjeta de regalo luego le das en siguiente y automáticamente comenzará el mismo proceso para registrarte de esta manera vas a poder utilizar Netflix sin ningún tipo de problema y sin necesidad de ingresar tu tarjeta de crédito o débito ¿Y tú? ¿Puiste iniciar sesión dentro de Netflix? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós